¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? Bueno, vamos a hacernos un conjunto de collar y pulsera y para ello vamos a necesitar para la pulsera vamos a necesitar cordón rojo de este de seda yo compro estos rollos a un euro y vamos a necesitar para la pulsera un pompón pequeño un avalorio, yo en este caso he cogido estos de nácar en forma de hoja un cierre, tres arandelas y dos tapanudos o terminales y para el colgante necesitaremos el pompón, lo hacemos más grande el mismo avalorio, dos arandelas y un cierre de cocodrilo ¿vale? pues nada, para la pulsera lo que tenemos que hacer es tomarnos la medida la vamos a tomar justa porque luego con el terminal y eso pues se nos quedará más grande así que la cogemos justa para cortar ponemos un poco de fiso y cortamos así no se nos deshilacha el hilo vamos a necesitar también nuestra pistola de silicona y las herramientas, claro para el collar, pues lo largo que lo quiera cada una yo voy a cortar por aquí aquí voy a cortar no vamos a necesitar cierre porque como es largo pues podremos meterlo por la cabeza fácilmente yo he cortado 80 de largo del cordón vale, bueno pues yo quito el fiso de aquí me gusta siempre echarle un poco de silicona y ahora simplemente cogemos nuestro cierre de cocodrilo lo abrimos un poco y vamos a meter nuestro cordón lo metemos aquí antes de meterlo vamos a echar también un poco de silicona por delante y por detrás y ahora ya así ajustamos así de fácil y ahora simplemente colgar nuestro pompón y nuestro dije colgante el que queramos así se nos quedaría es sencillico es sencillo pero se nos queda gracioso bueno chicas pues para la pulsera igual quitamos el fiso ponemos un poco de silicona vale, una vez que ya lo tenemos preparado necesitamos nuestros terminales vamos a poner silicona dentro del terminal ponemos silicona y metemos nuestra pulsera cuidado que esto quema de la silicona así lo mismo lo mismo en el otro lado así ¿veis? y ahora ponemos nuestro cierre nuestra arandela con nuestro cierre con nuestro cierre en el otro lado la arandela solo y aquí donde tenemos el cierre tenemos que poner nuestro pompón vamos a poner nuestro pompón y nuestro dije avalorio o lo que queramos poner eso lo ponemos aquí en el donde tenemos el cierre y bueno pues así nos ha quedado ya hemos terminado ya habéis visto que es muy sencilla voy a ponerme la que la veáis y así nos quedaría ¿qué os parece? con nuestro collar a juego yo he hecho otra en verde pero esta va a ser para sortearla en el otro canal lo mismo el juego de de pompón también pero en verde bueno pues ya habéis visto lo fácil que es y y nada pues espero que nos veamos en el siguiente vídeo ¿vale? adiós